Hola, 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 no vengas, hola, familia, ¿cómo estáis? Ahí, Caps comentando, y hoy, señores, puede que sea un día muy, muy grande, chicos. Gordon Bocchadzer. ¿Qué le dijisteis? El nuevo Closet alemán. No sé qué apodo le vamos a poner a Gordon, porque, bueno, Gordon el gordito Bocchadzer, ya estaría. Gordon el gordito, ¿no? Tuvimos ya un gordito, pero no fue muy bien. Yo creo que este, cuidado, ¿eh? No es muy alto, ¿eh? 1,72. Un delantero para correr ahí al espacio. Que tengo unas ganas de que venga ya. Oh, my God. Es increíble, ¿eh, tío? No es que sea excesivamente rápido. Quizá le iría incluso hasta mejor un rol de... Bueno, es que no tiene alcance de salto y tal. Ah, pero es la leche, ¿eh? O sea, ¿qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Es... Es Dios. Igual de segundo ataque podría ser mi padre, ¿eh? Porque no tiene en cuenta tanto el tema de la velocidad y podría a lo mejor ayudar a jugar con el organizador, caer más por este lado. Podría tener detalles, ¿eh? No sé qué ha pasado. Jota, bienvenido. Muy buenas, Ricky. ¿Cómo estamos? Bedía, bienvenido, Oscar. ¿Qué pasa, Robri? ¿Cómo estamos, game? Bienvenido, chavales. Vamos al turrón, ¿no? Llevó a, por cierto, de segundo de ataque. ¿Qué tal lo haría? Bien. Quizá le se le da mejor lo de ser delantero avanzado. Aunque vimos también que no... Tú sabes, ¿eh? Los tres fichajes jóvenes que hiciste esta temporada, ¿eh? Cuidadito, ¿eh, Robri? Que se vienen cositas, ¿eh? Bueno, el pick de Lyon ficha por ahí a Boseli. Estupendo. Bueno, por aquí no hay mucho que mencionar. Vamos avanzando a ver qué llega. A ver si llega el fichaje del delantero, tío. Estaría increíble, ¿no? Por ahí conflicto. Todo perfecto. Avanzamos. El pedazo de opening de Ricky. Luego me contáis, luego me contáis, chicos. No os vayáis por las ramas. Eh, ojo. No jodas. Rechazó el Plymouth. ¿Por qué, tío? ¿Y por qué ha rechazado, tío? ¿Por qué, tío? No es tan interesante. El Plymouth necesita un ascenso. Vale, pero, tío. Le puse titular habitual y todo, ¿no? Vamos a ponerle jugador estrella, ¿vale? Jugar estrella y proponemos. Y delantero centro. Vale, a ver qué tal. Le parece bien. A ver si de jugar estrella se quiere venir, tío. Bueno, aceptan de nuevo. Aviso de McKennie. Vamos a hablar con McKennie a ver qué tal. Sería mejor que estuviera dispuesto a estar en un rol inferior. Le parece bien. Semana de entrenamiento de revisión. Por aquí a Morgan, critico. Ahí lo quedamos. Avanzamos y a ver qué se viene por aquí, ¿no? Luego me contáis por ahí por el disco, chavales. Que si no, me voy. Me voy de las ramas. Hay que centrarse aquí en el Plymouth. Que si no, nos calentamos. Se ha rechazado el mínimo. El mínimo no viene, pero puede ser por el rol, ¿eh? Puede ser porque tenía jugar de plantilla. No sé. O jugar importante. O primer equipo. No sé qué tenía, pero tenía un rol de mierda. A ver si con un rol un poquito mejor cambia la cosa, ¿no? Bueno, Burki por Rachid. No, por Ibrahimovic, tío. Vale. Por aquí Burki me lo voy a cambiar por Nico. En principio, Dokure de recuperador. Lo vamos a cambiar por Asconi. Me llevo a Weffer. Nada, me llevo a McKennie en principio. Y tengo bastante gente cansada en cierta medida. Pero, tío, hay que ir a muerte, ¿no, tío? No sé. Puedo meter a Finn Stevens por aquí. Que no lo va a hacer mal. Puedo meter también al Espartano. Acaba de volver. Confío en que no recaiga. Tiene el 92, ¿eh? No está muy allá. Igual debería poner por ahí a Criswell. Voy a dejar, por cierto, un poquito la música. Está un poquito fuerte. Vale. Tenemos a Bernard. Que me lo voy a llevar. Y la segunda parte igual le cambio. Porque entiendo que estará más cansado. Sí. Grace Williams está hecho polvo. De hecho, me voy a llevar a Lloyd por aquí. Y me voy a llevar también a Leonidas. Vale. ¿Qué más tenemos? Carbón. Y Carbón lo tenemos también hecho mierda. Pero, claro. Lloyd, tío. Venga, sí. Va a jugar Lloyd. Luego tengo a este de todo campista un poco jodido. Por ahí metíamos a el propio McKennie. Y me llevará a Wiefer entonces. Dios, qué de cambios, ¿eh? Ibrahimovic viene jodidísimo. Pues va a jugar por ahí igual Rachid. Dixon también está frito, tío. Por ahí entraría Morton. Aquí entraría Nico. Y por Yeboa. Vamos a meter a Romano. Cambio muy bestia, tío. Cambio demasiado bestia igual, ¿eh? Voy a dejar a Yeboa, tío. Voy a dejar a Rachid. Voy a dejar a algunos que en principio no están tan reventados, ¿eh? Dixon también. Y yo creo que ya está, ¿eh? Sí, voy a ir así, ¿vale? Algunos más o menos pueden dar el nivel. Así que vamos a dejarlo así. Vamos a darle caña que se viene el Birmingham. A por ello, ¿eh? ¿Qué pasa, Esteban? Bienvenidos. Muy buenas. Vamos a ver qué se viene. Por aquí. Salid ahí, Juan. Como sabéis. Confío en vosotros. Saltad al campo. Y a por ella. A priori no hay mucho que decir. Salvo ir y reventar. A ver cómo va la cosa, chicos. De momento, buena posesión para nosotros. Empezamos con pelota. A ver qué tal. Voy a intentar animarles un poquillo. Y a ver si se viene ya la primera. Que hemos empezado ahí, tío. Pero yo creo que la nueva formación va a ayudar al equipo bastante, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Eso espero, vamos. ¿Esta año hará el modo carrera? No, tío. En principio no. Si acaso a lo mejor en verano, cuando ya esté un poco rayado Ultimate Team. Ojalá aguante hasta verano. Pues entonces, ahí cuando ya prácticamente no haré squad battles. Y ya, pues, no hay tanto que farmear para pillar monedas. Pues a lo mejor ahí sí, pero... En principio no. ¿Qué pasa, chinkis? Muy buenas. No se escuchan los cánticos o soy yo. Pues igual están muteados, ¿eh? Dame un segundo. Que es bastante probable. Ahora los he activado, creo. Probad la poneda. A ver qué sale, tío. Ahí está Ibrahimovic. Arrancamos con golito, tío. Qué pena, ¿eh? Pero bueno, esto sigue. McKenny atrás con Chriswell. Ahora funciona. Vamos ahí. Por ahí arriba se liga a todos, creo, ¿no? Yo diría que sí. Con ella McKenny. Balón Ibrahimovic. Ahí aguanta. Juega para Stevens. Stevens que la puede colgar. A ver qué hace el carlero. Se revuelve. La mete colgada. Llevó a remate de cabeza afuera. Venga, animo. Anímalo, chavales, un poquito. Va. Estamos dominando, tío. Estamos ahí. A meter positivo, tío. Los que dan por rival y es lo típico, ¿no? El Birmingham estaba la temporada pasada con nosotros en segunda, creo, ¿no? Esta pos que es un equipazo, ¿no? Que yo diga... Van cuartos. Han empezado bien. Pero, tío, venga, por Dios. Tirad para arriba, hombre. Tiren para arriba. Diameter ofensivo, tío. Joder, chaval. Bueno, pues entra Rachid. Sale Morton. Bernard sale también por Leonidas. Vamos a ir dándole minutos. McKennie por Wieffer de todo campista. Sí, podría entrar. Y me queda un cambio más. Que va a ser Tomás. Hacemos ya los cinco, tío. Están muy reventados todos. A ver si les puedo animar o algo, tío. Venga, dame algo, tío. Una jugada, ni que sea, hombre. Ni una jugada de peligro para los peregrinos. Lamentable show, ¿eh? Lois la baja. La va a ganar Rachid. Con el hombrito, parece. El siete que se anima. Llega hasta la línea de tres cuartos. Balón colgado de Stevens que saca en vete. La vuelve a bajar. Paz para Romano. Romano se revuelve. Conecta para Nico que la pone. A Tyler y gol. ¡Vamos! Empatamos en el 85. Eso es, tío. Por el culo de la placa. ¡Vamos! ¡Bien! Bien, eso es. Tío, no merecíamos ganar el partido, ¿eh? Pero no, ya es el arranque este que estamos teniendo. Falta ahí al final del partido. Tyler al segundo palo. Chris Well. Y la saca Chong. Hostia, vaya movida óptica había ahí. Porque Chong me parecía que por un momento estaba dentro del área, de la portería de esta gente. Ojo en el 93, tú. Con Roskita, Tyler. Sin duda, el equipo ha cambiado talmente al poner ofensivo, ¿eh? Nada que ver, tío. Vamos a ver qué hace Tyler, que desde que entró a revolucionar el partido la mete con Roska al segundo palo. La saca en vete. Balón que le va a Wiefer. El partido está para terminar. Y ahí lo veis. Uno a uno. Bueno, no hemos perdido. Pero les voy a criticar. Creo que deberíamos haberlo hecho mejor. Yo creo que esta temporada también les puedo dar caña en ese sentido, ¿eh? Creo que les puedo exigir más, tío. Porque pelean en el play-offs. O sea, quieren ascender. O sea, que podemos darle por culo, ¿no? Cerca de conseguir un aumento de sueldo por ahí a Skoni, que eran los cinco partidos. A ver qué dice el delantero, tío. Al Kaiser. A ver si viene, tío. Vamos a jugar estrella. Espero que sí, ¿eh? Por favor, acépteme. Vale, a nivel táctico hicimos algunos reajustes. Entonces estaría chido meter aquí otro entrenamiento táctico. Pero ya no podemos cometer más, ¿sabes? Dar pasos más en falso, tío. Porque ya no estamos aquí empozando otra vez, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? Falta una semana. Ah, bueno, vale, vale. Declino el tomar parte. Galatasaray le han hecho una oferta a Criswell. Rechaza, tío. ¿Y qué puedo hacer yo para que se venga, tío? No puedo meterle como objetivo primordial. Es que Gordon era muy bueno, tío. Bueno, en teoría Tomás es el que se piraba en breve. O sea, que tenemos que traer sí o sí un delantero. Pero Gordon no quiere venir, tío. Lo que no entiendo es cómo no quiere venir, tío. O sea, no tiene sentido, ¿eh? Enmar es tonta, tía. De verdad, ¿eh? No, no, pero si no quiere venir. ¿Qué pasa, Adri? Muy buenas. Fíchalo pagando. Ojalá, pero no quiere. No estaría interesado en irse al Plymouth. Si eso es lo que estoy haciendo, Óscar. Cesión con opción de compra, tío. Pero no quiere venir, se cedió. Le he dado a jugar estrella. Le he comido toda la huevera y no se quiere venir, tío. También está por aquí Santiago Muñoz. Pero no ha disfrutado grandes partidos. Delap, que es Jesús. Perfeccionista. Me voy a por Delap, tío. 25 a 30 millones. Qué real de gracias. Pero Delap es maravilloso, ¿eh? Muy completo este, ¿eh? ¿Qué pasa, José? Yo esperaría que venda el romano y los fiches el alemán. No pongas opción de compra. Cesión sin compra. Vale, ok. Vale, pues voy a poner a coste cero. A ver qué me proponen. Esto lo voy a quitar. Vale, ¿quieres el segundo delantero? Era lo que le iba a dar en principio. Voy a poner sin elegir. Vale, vamos a darle esa opción a ver qué es lo que pasa. Cuando miras un extremo, ¿en qué te fijas? Depende de dónde estés jugando. No me fijo en algo en cuestión siempre, ¿sabes? Es lo mismo. ¿Esto qué es, tío? Tiene 24 años ya. Depende si quiero que sea un extremo natural, si quiero que sea un delantero interior, si quiero que sea un extremo inverso, si quiero que sea un buscador de espacios. Cada rol determina algo diferente. Te aconsejo que cuando veas un jugador, pues le des al rol con el que tú vas a jugar con él y ahí pues veas un poco los puntos que son necesarios para ese rol. Y en función de eso, pues busques el que más te interesa, ¿no? Pero digamos que no hay... Yo no tengo un sota caballo y rey, por así decirlo. Sino que voy un poco situacionalmente en función de lo que va surgiendo en la partida, ¿no? A ver si se viene sin opción, pero no sé yo, ¿eh? Lo que sí sé es que probablemente si no se viene sin opción, nos va a costar un pastizal ficharle la temporada que viene. Eso lo sabéis, ¿no? Hijo de perra. Soledad aplazamiento, ¿no? Por contar con 6 jugadores, vale. Y el Mielbra, ¿qué pasa con Mielbra? Sí, sí, sí. Aplázalo, que luego problemas. Bueno, pues le tenemos ya. Vamos a darle la bienvenida. Le inscribimos en el equipo. Nos quitamos a... Bueno, al Romano que se pira. Y... Romano se piraba porque se quería ir y nos dando un pastizal y ya está, ¿no? Segundo de ataque. Y en táctica... Vale, voy a poner a... El gordito por aquí. Vale, y... Y ya estaría. Va a ser Dios el tío este. El problema ya sabes lo que es, ¿no? Bueno, esto ya lo cambiaremos adelante, ¿no? ¿Qué temazo, no? Vamos ahí, ¿no? Táctico por aquí nos han cambiado el partido. Vale, me vengo aquí al calendario. Concertamos a mixtosillo y metemos aquí un similar. Uno que esté flojito por aquí, tío. Rollo el... Luton. Me pinta, me pinta. Bien, gordón, ¿eh? Increíble, mi chico. Llega y se lesiona un mes. ¡Espectacular! ¿Qué dice? Así sí que nos va a salir baratito el colega, ¿eh? Increíble, ¿eh? Bueno, aquí va a meter doble partido. Nos han cambiado el partido de fecha. Vamos ahí ese monstercito rico, ¿eh? Hombre, yo creo que se pirará el Tomás. Eran dos ofertas las que tenía para irse. No creo que haya ningún tipo de problema. Fiabilidad alemana, ¿eh? Wittar, ya te digo, macho. Lamentable, tío. Semana entrambienta en revisión. Elogiamos, criticamos. Y para allá que nos vamos. Que viene el parley. Vale, ok. Culebrón por el fichaje de Pavlovich. Prodezorna física. Y nos vamos a darle caña. Por aquí, este hombre tocado. Pues entra Yeboa. Me llevo por aquí a... Morgan. Ahí está. Por lo demás, Burki le cambiamos por Ibrahimovic. Y por aquí me llevo a Nico. Y... No habría nada más, a priori. Están todos bien. Tenemos una semana larga de descanso. Esto sigue progresando. Bien meter ofensivo, tío. Hay que ir a muerte, tío. Creo que deberíamos de jugar ofensivo siempre, ¿eh? El Müller falso. Bueno, de Müller también tiene poco. Igual el mini Müller, ¿no? Porque mide 1,72 metros, chicos. O sea, de Müller igual poquita cosa, ¿eh? No sé si hay algún alemán famoso delantero que fuera bajito. Ya he pensado en un principio en Podolski. Luego mira la altura y media metro ochenta y largo. O sea, que no. Bueno, me entró ochenta y poco, creo. Bueno, Jaun con ella. Ahí está el Barley avanzando. Carboni que se duerme un poquito. Jaun que aprovecha la oportunidad. Remate que saca Pablo Vich a córner. Empezamos un poco en la dormida, ¿eh? Gordon se lesionó por llevar muy suelta la gorrita, ¿eh? Es probable, es probable. Vaya tela con el alemán, macho. Increíble, ¿eh? Primero las tonterías ahí de que no se quería venir. Y luego la historia ahora de que... De que llegue y se lesiona un mes, ¿eh? Espectacular. Si es que estos alemanes... Vaya tela. Vaya tela. Nada fiables, ¿eh? Bueno, ahí tenemos jugadita. Guiay con ella para Ibrahimovic. Dominando la posesión, ¿eh? Venga la grada, hombre, que animo un poquito. William para Mayer. Balón a la derecha buscando a Agustín. Aparece ahí el carrilero. Se duerme el argentino y la pierde. Largo envío arriba. Jaun la gana. Juega para Weiper. Ahí está Guiay robando. Mayer ahora con la bola. Abre la derecha para Agustín. Recorta Agustín. Casi la pierde. Balón a la olla que saca fácil la defensa del Barley. Cuero de Tella. Este partido también duro fuera de casa, ¿eh? Vamos ahí los chavales. Vale, Wizards. Ahí está. Weiper en corto para Belmonte. Fuera. Voy a pedirle más, ¿eh, tío? Están pillando al contragolpe y están teniendo un montón de ocasiones, ¿eh? Guzman arriba. Pero Lam, bueno, de delantero tenía poca cosa, en verdad, ¿no? Yo digo un delantero, un delantero, chicos. Tella con ella. Arriba largo. Y ahí la baja. O sea, acaso un media punta ofensivo, ¿no? Por el final este segundo delantero, digamos. Bernad Dichon. Pero bueno, el gordito no está mal, ¿eh? Un poco gordito, ¿no? Nuestro amigo el alemán. Carbonikon ha jurado. Ya la rodilla no la aguanta tanto peso. Ya un atrás para Masengo. Este con Gilmour. Ojo, eh, Gilmour, ¿eh? Tella por la derecha. La centra el punto de penalti. La saca Williams. Balón que le va a Sirkin. Probablemente acabe jugada. Meijer lo impide y es penalti. Venga ya, tío. ¿En serio, loco? No veas cómo estamos, ¿no, tío? Y el Pablo Hich este que en penalti tendrá uno. Porque no para ni una, loco. Penaltis. Pero esto es para tirar, ¿no? ¿Dónde se ve la capacidad de penaltis? No se ve como tal, ¿no? Supongo, ¿no? No sale, ¿no? Qué ruina, tío. Voy a pedirle más de nuevo, tío. No están haciendo nada, ¿eh? Un montón de posesión, pero nada de nada. Guiay para Ibraimovic. De nuevo Guiay la cuelga, la olla. El remate llevó arriba. Un horita igual que ayer, Jota. Sí. La robada, ¿eh? A ver si puedo meter por ahí la broncar, tío. Vamos ahí. Tenemos otra. Agustín para Ibraimovic. Ahí la perdía, pero le hace la cobertura bien a Agustín. Que avanza por la derecha. Ay, dormida Agustín. No penetramos, tío. Está Agustín dormidísimo, mi hombre. Meyer. La pone larga arriba para jurado. Aparece el once. Balón a Dixon. La saca Ryan. Carbone la baja para jurado. Se revuelve el mexicano. La cuelga. Llevo ahí gol. Vamos. Eso es, tío. Le tengo puesta, creo, la indicación a Guiay de que desborde, tío. Creo, ¿no? Ah, pues no. No tengo puesta una mierda. Hijo, es que no te vas de nadie, amigo. Se le iba a quitar. Digo, le voy a quitar lo de que regatee más porque no se va ni... Vamos. Y como norma general tampoco la tengo puesta, ¿no? No entiendo, tío. Lo de la que está liando Agustín en este partido. Llevoa. Ahí se la acaba llevando. Atrás a Dokure. Centrocampista veterano del Plymouth que la pone a la izquierda para jurado que la cuelga del segundo palo. Ibrahimovic no llega. Se abuela se pasea. Venga, voy a intentar animarles. Va, que están ahí un poco cabizbajos. A ver si se motivan. Nah, vamos al descanso. O sea, decirles que no me está muriendo, tío. Que tienen que hacerlo mejor, hombre. Que espabilen. Que espabilen a la de ya, hombre. Que se nos va el partido. Ryan para Van Drongelen. Belmonte con Masengo. Arriba para Weiper. Corta a Guiá y la tiene jurado. Por lo menos Guiá y en defensa no está mal. Pero arriba, tío, se echa de menos ahí al Thiago, tío. Thiago era, ¿no? El que teníamos ahí hace unas temporadas. Ibrahimovic. Ahí la juega Guiá. De nuevo otra vez Ibrahimovic. Con a Rhys Williams. Balón a Meijer. Meijer la aguanta y cede para Guiá. Y de nuevo atrás con Williams. Williams por dentro para Bernard. Y cagada. Es que yo no sé qué están haciendo, tío. Tienen un montón de líneas de pase y están cagándola de una manera. Pero espectacular, ¿eh? Chicos, ¿pabilamos o qué? Madre mía. Vino procedido, pero sin opción de compra. Jalú. Lo que pasa es que se ha lesionado nada más llegar, ¿eh? Esta partida se acabará cuando salga el 24 o seguirá. No, todas las partidas terminan cuando sale una nueva versión de Fuegelman y el Samuel. No continúo porque creo que a nivel de creación de contenido no... Siendo creado de contenido no merece la pena, ¿eh? Lo suyo es meternos en el nuevo videojuego, ¿no? Bueno, voy a animarles otro poquito a ver qué tal, tío. Voy a hacer cambio por aquí. Dishon por Leonidas. Mayer por Asconi. En realidad voy a hacerlo así. Voy a meter a... Este entra motivado, a ver qué tal lo hace. Ibrahimovic por Rachid. A ver qué tal, tío. Cuatro cambios a por ello, va. Ibrahimovic. De dejar el campo. Jugado curé este con Mayer. Va al 19. Remate que... Ay. Saca la defensa. Sirkin la prolonga. Acuerdo que le va a Mayer. Que la baja otra vez para Ibrahimovic. Falta clara. Falta clarísima. A la calle ese hombre, por Dios. A la calle, árbitro. Díselo, árbitro. Díselo, hombre. Díselo. Bueno, pues nada. Pasando del tema. El árbitro. Una palmadita a la espalda y a tomar por culo. Diez minutos, ¿eh? Cómo huele al partido, tío. Dixon debería cambiarle igual. Vamos a meter a Nicopat por dentro. Organizado en dos. A ver qué tal lo hace. Último cambio. Seis para el final. Con ella, Carboni. Con el mexicano jurado. De nuevo Carboni para Sconi. Leonidas. Rasita y al pie de Morton. Este compás. La bola a la derecha. Buscando a Rashid. Que la mete a la olla para Yeboa. Y remate. Y este hombre lo farea todo, tío. Pero Yeboa. Pero, chico. Madre mía. Es increíble. Está jugando bien, ¿eh? 7,1. Pero es una barbaridad lo que falla, ¿eh? Por partido este hombre. Bueno, pues 1-1, chavales. 1-1. Les digo que no me ha gustado. Otro empate, tío. Está costando, ¿eh? Está costando. Pero bueno. Son rivales complicados. Es fuera de casa. Al menos no perdemos. Dos partidos seguidos fuera de casa. También con gente un poquito cansada y tal. Bueno. A ver si el siguiente se gana, tío. Pero es delita, ¿eh? Bueno. Le decimos que aceptó un rol inferior a Morgan. Le parece bien. Y para adelante que nos vamos. A ver si vuelve ya el nuevo, tío. El alemán este rápido. Porque no voy a ser. Le va a venir bien igual al equipo. Que nos hayan quitado el partido que diríamos esta semana. Se supone que era de dos a cuatro semanas. Igual hay suerte y se recupera rápido. Pero bueno. Igualmente entre eso. Que tiene que esperarse a que el equipo, a que vaya pillando, digamos, rodaje el jugador. Que se le vaya quitando la tirita, digamos, ¿no? Pela. Vale. Contra el Millwall, séptimos. Bueno. Contra el Millwall, defensa, yo creo, ¿eh, tío? Porque yo creo que nos van a crucificar, ¿eh? Vale. Actualización económica. Menos 25 millones. Buf. No vea cómo está el panorama, ¿eh? Declino el tomar parte. En principio lo que me queda es aceptar la venta del Tomás y ya está. O sea, que bueno. No se ha ido, ¿pero le han cancelado la oferta o cómo? Hostia, se la han cancelado, ¿eh? Periodo de fichajes cerrado. ¿Esto qué es? Tyler Morton me llega una oferta. Rechazo. Vale. Vamos a ver, Tomás, hijo. Al final me va a salir por culo. Ofrecer a equipos. 32 millones. A ver si nos llega algo, tío. Vale, llegan ofertas. Ahora nos dan 20 kilos. A ver, antes nos daban, creo que eran 29, ¿no? Fíjate cómo ha bajado la cosa por ofrecerle equipos, tío. Y aceptar este le doy ultimátum al otro. Y él se quiere ir al borde, como te ha dicho. Pues no me han llegado a mí esas ofertas. ¿Qué pasa, Mitchell? Muy buenas. Culebrón Tomás, ¿eh? Romano se va. Pues ya estaría. Nos dan 16,5. Recogemos. Recogemos dinerito. Tomás no tenía mala pinta al principio. Pero, tío. En cuanto vimos ahí la inconsistencia y todas las mierdas. Al final son 20 millones lo que nos vamos a ganar. Pues mira, no está mal, ¿no? No nos ha ido a barato Romano, pero bueno, es lo que hay. Bueno. O quizá demasiado caro nos iban a pagar. O sea, demasiado iban a pagarnos antes, a lo mejor, ¿no? No sé. Yo creo que está en el término medio. Para mí, perfecto hubieran sido 26 millones. Pero bueno, a ver, 20. Bueno. Otra oferta por este hombre que cancelamos. Ya os digo, Romano. Lo ponen contra 28,35. Pero ya le conocemos, tío. No hay fruta grande partida. Es inconsistente. Aquí, sinceramente, bueno. Ha metido goles porque se hinchó de jugar. Pero... Viene a por Pavlovich, tío. 18 millones y medio. Rechazamos. Pavlovich se iría a la temporada que viene. No me importaría si fuera a la temporada que viene. Pero esta no, tío. Fin de fichajes. El Plimuth es el equipo que más gasta en salario. Hay que dar caña, tío. Hay que dar caña este año, ¿eh? No podemos ya pecho friar, tío. Vale, ya ha cerrado el mercado. Voy a mirarlo de la previa de la temporada. A ver cómo nos colocan, ¿eh? ¿No te gusta el Minecraft chulada si apareciera la serie de extremo? No, ¿eh? Me gustaba mucho antes. Pero ya, la verdad que no... No, no demasiado. Más tiempo para la promesa. Por ahí esté descontento con la promesa. Bueno, espero que se olvide rápido y podamos seguir adelante. Presenta el traspaso, Mayer. Ay, Dios mío. Y vienen a por él a pagar 25 millones. ¿Cuánto pagamos nosotros por el Mayer, tío? 26. No. Y ahora dirás, estoy rayado, tal. Cáete la boca, tonto. A ver, de momento no se ha quejado. Así que bueno, para adelante que nos vamos, ¿no? Vamos para allá. Yo socializo, pero no en videojuegos, ¿no? Yo en otra cosa. Yo subido a la calle. Nah, sin más. A mí el Minecraft antes me gustaba y eso, pero... Nah, a día de hoy no. No me tira mucho, la verdad. Bueno, momento de guardado. Vamos para allá. Además, ya sabéis que yo en lo personal, a nivel de creación de contenido, pues eso. No me gusta mucho. Me gusta más montármelo más a mi rollito solito y eso, ¿no? Soy muy, muy autista en ese sentido. Bueno, por aquí resumen internacional. Zack se lesiona tres días. Viene por ahí mi torsillo contra ese Luton Town. A ver qué sale, tío. ¿Sabes? Si fuera a lo mejor otro tipo de contenido, tipo, pues qué sé yo, ¿no? Montar clubes pro entre creador de contenido, así, tochos y tal. O al final, pues, gente conocida de creación de contenido y tal en modo clubes pro. Eso sí me molaría, por ejemplo, ¿no? Pues al final es un juego que juego. Me mola mucho el fútbol, el FIFA. Vale. Pero Minecraft... La verdad es que no, ¿eh? Bueno, pues para adelante que nos vamos. A mi torsillo por aquí. Solo hay que ver lo bien que te llevas con los vecinos en el rap. Pues ya estaría, ¿no? Yo me di cuenta en este FM la moral del equipo y que estén mal o contentos cuentan mucho por los partidos. Cuenta, cuenta, sí. Pero bueno, de momento el equipo está bien, tío. El ambiente es muy, muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, esta gente se quiere pirar una división mejor y este rayado por lo de la promesa que se veía que iba a pasar, ¿no? Lo bueno es que no se ha cabreado, ¿no? Y a lo mejor lo olvida más adelante. Si el equipo va bien probablemente lo olvide. Así que, bueno, a ver qué tal, ¿no? Bueno, aquí está bien. Vamos a meter aquí doble partido. Esto bien, perfecto también. Pues venga, para adelante. Y ya voy a empezar a entrenar a full lo que hace falta entrenar, tío. Está encantada por lo de haber quitado a Jimmy J. Forgan la directiva. Y hacía yo que eso se iba a cumplir fácil, ¿no? De ir en equilibrado, yo creo, tío. Porque es que no... El ofensivo me gusta y el positivo también, pero... Dejamos mucho hueco atrás luego, ¿eh? ¿Por qué vamos a vender al Modric? Pues porque se ha quejado. Cuando le fichamos le dimos una prima. O sea, una promesa de que íbamos a fichar central en pistas y tal. Y al final era simplemente para que viniera. Y como normal, pues ha cabreado. Pero bueno, ya se relajará. Ya se relajará, ¿no? El equipo se arruinó desde que cambiaron la foto de Mike, ¿eh? Nah, que va. Que va, el equipo está perfecto. Solo que, bueno, hay que aceptar, chicos, que esto es fútbol. Hay altibajos, ¿no? No pasa nada, hombre. El alemán podría regresar. A ver si suerte y vuelve. Mira, ahí está, ¿eh? Ya está recuperado, pero... No creo que esté perfecto. O sea, que no voy a forzar. Que luego pasa lo que pasa. Que se vaya adaptando poquito a poco, ¿no? Bueno, pues al turrón, ¿eh? Vamos a darle caña. Otro partido más fuera de casa, tío. Y luego jugamos la primera vez en casa contra... En el día de hoy contra el líder, chaval. Madre mía. Bueno, entra Criswell por aquí. Aquí está este hombre, como digo, que le voy a llevar de banquillo. Igual sale, ¿eh? La segunda parte. Y por lo demás está todo perfecto, tío. La familiaría está brutal. Así que... Vamos al lío. Hay que elegir dorsal. Le dan al gordito el... Al gordito el diedo. Ojo, esa es, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Mil gol plimota por ello, ¿eh? Este equipo de subrimos importantes contra el postmood. Creo que sí, Emilio. Creo que sí. El buen Pompey. Aquí también muy querido en el canal, ¿no? Donde se ha ido el comentado Cooper, ¿no? Se ha ido para allá en esta partida. Mítico el Cooper. Tío que sabe lo que tiene que hacer, hombre. Con buen gusto. De animar ahí un poquito, va. A ver qué sale de aquí. Dos ya del Neil Wall. Tenemos ahí jugadita. Jurado. Para Ducure. Y está Carboni. Carboni con Ducure. De nuevo bola para el argentino que llega hasta el final. Remate y al palo, tío. Después de defensa me voy a tirar un mes entero entrenando ataque, tío. Es que es lamentable lo que fallamos, ¿eh? Empezando por el propio delantero que falla lo más grande. Y ya luego por el resto del equipo, ¿eh? La posesión brutal. Creamos ocasiones. Yo creo que no hay que tocar nada, tío. Simplemente tener suerte en los remates y ya. Ahí está, hombre. Qué valores, joder. Ojalá le pille cariño al dorsal, ¿eh? A Bay que recibe. Centro que tapona guiada y la tiene Meijer. Balón arriba largo. Que gana McNeely. Lo malo de este jugador, que es muy bueno y que probablemente con 22 años siendo... Jugar profesional y tal. Va a crecer más. Y a lo mejor directamente ahora lo siguiente, ya que quiere, no es... competir en una liga superior, sino... Directamente ir a Europa. O sea, bueno, veremos, ¿no? Si nos lo podemos quedar o no. Cannonier, que remate y Pavlovich tapa. Muy buen año de Pavlovich por ahora, ¿eh? Buenas paradas. También el portero tarda en adaptarse y eso. Pero bueno, el que tenemos ahí echado el ojo, el francés, es una barbaridad. Si se puede venir ese francés, Pavlovich te lo vendo rapidito, ¿eh? Voy a decirles que... Es que ya no me está gustando, tío. Y al delantero, que lo voy a hacer un poquito mejor para que se quede contento y le damos caña, tío. Voy a animar aquí un poquillo. Y tenemos ahí jugadita. Cannonier, que recuperaba, es Bauti el que la mueve, con McNally. Está enfadado el Meyer, ¿no? Normal, pero bueno, así está jugando un partidazo, ¿no? Siete de medio, o sea que bueno. Que siga enfadado, ¿no? Gedes para Michel, remate arriba. Llevó a huele a que el alemán ya tiene que estar de titular. Ya está tratando, ¿eh? Ah, el delantero avanzado es un poco lo que tiene, también os digo, ¿eh? Muchos partidos se va a perder. Bueno, cambios. Va a entrar por aquí... Asconi. Sale Ibrahimović. Vamos a meter aquí a... A este señor. Y Carboni por Stevens, no. Va a entrar Stevens atrás. Cuatro cambios, tío. Venga, hombre, va. Se puede equipo. Nada, no. No hay jugadita. Dokure. Recuperador. No sé. Venga, sí. Vamos a poner todo campista, Morton. A ver qué tal. A ver si el centro del campo hay oxigenado de alguna jugada, tío. Está complicado, ¿eh? Llevó a... A ver, párate. Que no te quieres lesionar. Llevó a tú, tío. A ver, llevó a igual. También tiene que adaptarse y tal. Es buen jugador, tío. Lo que pasa es que... Pues le está costando un poquito, ¿no? Al italiano. Canonier que penetra. La filtra Bauti. Remate que tapona. Pavlovich y Rhys Williams. Se salva el Plymouth. Voy a animarles, va. Esta jugada parece que no acaba. Ahora sí. Corren en contra. Mi hombre, el del Bacon. Balón arriba. Williams la saca. Cuero que le va a Guedes. Se revuelve Gonzalo Guedes. La pira ante Ibrahimovic. Balón largo arriba. Que directamente va al portero. Salud. La mueve la defensa al Millwall. Wolters con McNally. Este para Taylor. Recibe Mitchell. Presión ahí del Plymouth de momento sin efecto. Guedes el largo. Leonidas que no llega a chicar. Pavlovich jugando el partido de su vida, ¿eh? Madre mía lo que está parando, ¿eh? Madre mía lo que está parando, ¿eh? Madre mía lo que está parando. Carboni con ella. Ahí la pone a Jurado. Este con Carboni de vuelta. Envío arriba. Buscando a Rachid. Aparece el 7. En corto a Jurado. Balón a Ibrahimovic. Hay córner, ¿eh? A ver, no es fuera de juego, tío. Bueno, tenemos la última igual. Si no es el final ya del partido. Que puede ser un poquito de troleito, ¿no? La clásica. Bueno, nos van a dar también el saque de banda este, tío. Como les gusta, ¿eh? A lo dicho, has dicho que viene el francés y está marcando buenos partidos, ¿eh? A ver si es así, ¿eh? Y no es el típico que dura dos días y ya, ¿no? No, cantero bueno no sale ninguno. Es normal, no tenemos una... El Playmundo es un equipo que, digamos, potencie la cantera, por así decirlo. No tenían, cuando llegamos, buen nivel. Y hasta ahora tampoco hemos tenido la posibilidad de destinar mucho dinero en la cantera. Porque apenas hemos podido destinar dinero en el primer equipo, ¿no? Entonces, como que la cantera aquí no es algo relevante, digamos, ¿no? Bueno, viene el Norwich ahora, ¿eh? Empatito al menos. Es un poco mierda. Ganamos al Luton, por cierto, en el amistoso, que no se comentó. Que eso, bueno, también ayuda un poquito a la motivación del equipo y eso. Y ahora se vienen dos partidos en casa. Lo que pasa es que es el Norwich y el Sheffield. Tres días después, pero bueno, a ver qué tal, ¿no? Y lo dicho, aquí voy a meter ataque, tío. El Notch County es recién ascendido, ¿eh? Ojo al Notch County ahí, chaval. En segunda división, ¿eh? O sea, hay que darles fuerte a esta peña, ¿eh? Hablan por ahí un poquito del Norwich y de Sheffield y United. Que bueno, tampoco va tan mal, ¿eh? Décimo tercero. Por aquí ponen favorito al Norwich. Como es normal, ¿eh? A ver qué sale de aquí, ¿eh? Voy a poner al Ruso como enganche. Mi partida juego con Dybal allí y el rendimiento es muy bueno. Quizás sirve. Pero yo estoy contento, ¿eh? Como está jugando organizador, chinky. O sea, al final todo rol es viable. Todo rol es viable. Lo que dependerá del jugador y de los asociados a él, ¿no? Pero yo estoy contento de lo organizador. Está jugando bien, ¿eh? No estoy viendo que tenga problema como para cambiarle. De hecho, nadie está jugando mal realmente. Lo único que necesitamos es un poquito más de partidos en casa. Un poquito más de ritmo. Que el alemán ya se encuentre bien. Pero en realidad no le veo la necesidad del cambio, ¿eh? Voy a meter a Chriswell aquí. A ver cómo está esto. Igual hay que rotar un poco. Stevens. Venga, va a salir también Kelly. Dokure por McKennie. Sale Ibrahimovic. Y este es el que jugará de suplente y va a entrar Rachid también. Y Burki por Nico. Vamos a ir con esto. Bastantes cambios, pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Prefiero priorizar el partido del Sheffield. Amos son en casa y, bueno, creo que el siguiente a este es el que más opciones tenemos de ganarlo, ¿no? Este a ver si se empata. Vamos, si ya se gana sería increíble, ¿no? A ver qué sale. ¿Sale un nuevo run en el FM? ¿Lo viste? No lo he visto, la verdad. Eso cuando la han puesto. ¿Qué han puesto? ¿Una novedad nueva o algo o qué? ¿Que ha salido hace poco la novedad esa o cómo? Y Ibrahimovic. Ahí la pone arriba para Bernal. Remate arriba. Hace cinco minutos, pues. Entonces, ni de coña, porque estábamos en directo. Hemos abierto a C37. O sea, es imposible, hostia. Lateral inverso. O sea, como carlero, pero lateral. Bueno, oye. Supone que será un poquito más defensivo. Puede estar bien, ¿eh? Bernal al palo. Ahí la saca Maino. Ojo, ¿eh? Sex del United. Puede estar bien. Es un rol que quizá hacía falta, ¿no? Aunque bueno, con el carlero inverso también se podía... En el rol defensivo se podía paliar. Bueno. Digamos que es un extra, ¿no? Pero tampoco creo que sea tan determinante, ¿no? Vale. Vamos a decirles que estoy contento. Que sigan así, ¿no? Están empatándole al Norwich y jugando mejor que ellos, ¿eh? Aunque la posesión es de ellos, pero me está usando lo que estoy viendo, ¿eh? A ver si no están alguna más. Ocho disparos por ahora. Toca hacer cambios. Vale. Meyer por Asconi. Sale por Dixon. Morton. Sale también el alemán. Vamos a ver qué tal lo hace. Y Bernal está bastante jodido. Va a entrar Criswell en su lugar. Cuatro cambios. Me dejo el último por si lesiono algo. Y voy a animarles ahí un poquillo a ver cómo va la cosa, ¿no? Debut del nuevo 10 del equipo. A ver qué tal lo hace. Me ha llegado el grito todavía, me parece, ¿no? Ahí está Simaldone. Hasta el final llega, se revuelve. La centra. La saca Criswell. Capaz se haya filtrado algo antes. Ah, pues ni idea. No, creo que no, ¿eh? Simaldone al remate y gol, tío. Qué pena, ¿eh? Bueno. Claro, es lo mismo, ¿no? Un carrero inverso en defensa. Quizá, pues, menos. Que suba menos y está un poquito más cerrado. Probablemente, ¿no? Quizá el carrero inverso a lo mejor viene mejor para el Niazbez de 5. Y a lo mejor el otro, pues, mejor para el Niazbez de 4. Qué sé yo, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Pero bueno. Tampoco es que sea un rol así muy de locura, ¿no? Bueno, pues, derrota, chicos. Como se podía esperar, ¿no? Al final, partido difícil. Sabíamos que el Norwich es un rival complicado. O para los líderes, por lo que será. Creo que son los que pelean con nosotros a nivel de salario también. O sea que, bueno. Cobramos 1,6 por el traspaso de Parrot. Y, por cierto, la previa temporada, que no lo miramos, nos colocan cuartos, ¿eh? Flipas, ¿eh? El Norwich por delante, que es quien nos ha ganado. Y tenemos a Carboni, a Dixon y al alemán. El equipo de la temporada, ¿no? Los mejores de la temporada, ¿no? De la liga, ¿no? Bueno, oye. Ahí está, ¿no? Hay nivel, la verdad, ¿eh? Tienen a Iván Ortega, portero del Lich ahí. Nguyen. 22 añitos. Cuidado el portero ese. Inverso es... No tiene por qué. O sea, puede jugar también con pierna natural, pero... Yo diría que si tiene un rol defensivo, no tiene por qué. ¿Sabes? Con que tenga razonable el dominio de la pierna mala y no sea muy malo pasando, creo que te puede cumplir. Otra cosa ya es si quieres que sea llegador. Porque los suyos que como parten por dentro y digamos que suelen buscar el palo largo siempre y tal, les viene mejor que sea pierna cambiada y tal. O para meter balones filtrados hacia el delantero y tal, ¿no? Ahí sí, si son más ofensivos merece la pena que vaya pierna cambiada. Pero con roles defensivos o de apoyo, yo creo que... Bueno, 50-50, ¿no? Que puede tener buena capacidad de pierna mala, pues mejor, ¿no? Bueno, este es el que hay que ganar, ¿eh? Y luego nos dan una semana de descanso, eso es. Va a jugar titular ya el nuevo, ¿eh? Y por aquí Rachid me lo cambio por Nico. E Ibrahimovic va a jugar. Va a jugar, sí, sí. Me llevará a Joy por aquí de banquillo. Y venga, vamos a darle caña. Vamos a por ese Sheffield United y a ver si esto se gana, chicos. Será el típico jugar que hace de lateral en defensa, pero que actúa como tercer central. Puede ser. Puede ser algo así. Puede ser, puede ser. Habrá que ver. Seguro que se le saca partido en algún estilo táctico. Vamos a ver, señores. De momento el Sheffield United ya con una. Voy a pedirles un poquito más. Reaccionan bien. Ganando la posesión por poquito. Y tenemos ya jugada. Carboni para Dokuré. Ahí está nuevo el argentino. Franco Carboni con Dokuré que la pierde. Ahí se revuelve el, creo que africano, ¿no es Dokuré? Vamos a verlo. De Mali. Dixon para jurado. Remate que tapa Mendy. Es corner. Qué pena, tío. Vamos, hombre, vamos. El Plimo hace un Chelsea y no le meten ni de coña, ¿eh? Esperemos que no llegue a ese nivel el Plimo. Balón a la olla, segundo. Nah, la Saga Phillips. Juro de Dixon. Dixon con Bernard. Dixon. Ahí entra el cuatro. A ver qué hace el ex del United. A punto de perderla. Juan corto para Dixon. Hay penalti ahí, ¿no? Nah, no, no pita nada. Minuto 17. Juega la que acaba. Cuatro ya el Plimo. Empezamos ahí, ahí. Pero estamos controlando todo en el partido, tío. Posesión, ocasiones. Bueno, pues a ver si llega algo, ¿no? Están bien, tío. No hace falta decirles nada. Están jugando muy bien, tío. Generan, pero... El cornercito en contra. Va a ver la meta Phillips. Remate arriba. Voy a animar después de la jugada. Pero lo último de esperaba es un corner, ¿sabes? Voy a decirles que han tenido mala suerte, que no han estado mal, pero que lo pueden hacer mejor. Salen calmados, contentos. A ver qué tal arranca la segunda parte, tío. Ocho disparos ya. Dos a portería. El XG es una barbaridad. Se anima al Sheffield United y escuero de Mendy. A mí cuando no me salen oportunidades intento cambiar la mentalidad y así suele haber... Sí, es una opción. Pero yo muchas veces también la cambio y me meten goles. Rub. Entonces es como que, no sé. Yo creo que al final eso es un poco... No sé. RNG hasta cierto punto. A veces se sale bien, a veces se sale mal. Ahora estoy, digamos, un poco actuando en que no quiero cambiarla. Y ver a ver en equilibrado hasta dónde podemos llegar. ¿Sabes? Pero otras veces... Lo sabéis de sobra que en cuanto veo que tal y que voy dominando y tal... Venga, pongo positivo o pongo ofensivo. Pero no sé. Es que veo que el partido va bien, tío. Y si sigue por este ritmo deberíamos de ganar. O tener más opciones. Pero llega Valencia y no nos lo explica de milagro. Madre mía, tú. Bueno, Guiay en el 60. Ahí está el argentino para Burki. Este con Guiay Williams. Segundo partido ya titular del de Burki, ¿eh? Así también va pillando poco a poco ritmo, tío. Dixon con Dokure. La busca larga para Dixon que penetra. A ver qué hace el capitán. Penalti. Penalti sobre Dixon. ¿Cuánto tiene el alemán en penaltis, por cierto? 12. Ah, lo tira el propio Dixon que tiene cuánto. 10. ¿El sentido dónde está? Menos mal que le ha metido. Menos mal. Le habrá dicho el alemán. Calla, gordito. Calla, ¿eh? Calla, respeta. Respeta un poquito. Respete. Vamos ahí, joder. Eso es. 1-0. Vale, va a entrar... Va a entrar Nico por dentro. Sale también Ibrahimovic al campo. Asconi también entra. Leónidas podría jugar de carrero defensivo. Pero por ahora creo que... Va a salir Yeboa para no reventar al alemán. Además entra con el rol delantero avanzado. Y tenemos jugada Agustín por la derecha. Más del argentino. Ahí la pone atrás para Dokure. El 21 con Asconi. La pega... Tapa Mendy y Skorner. Y partida de temporada pasada me iba genial la ofensiva. Ahora encajo mucho. Y ahora pongo más equilibrada y positiva. A mí me suele pasar también, sí. Hay temporadas en las que dominan mucho y la ofensiva viene muy bien. Sobre todo para abrir el marcador y luego ya ir bajándola un poco. Y otras veces en las que pones ofensivo y te revientan. Darbou para Vanoyen. Ahí está Mendy. Envío largo. Que se pierde. Pero estamos bien, ya os digo. Estamos en equilibrado todo el partido y no hace falta meter más. Es que en verdad estamos de lujo, eh. Voy a meter a Leonidas. Y ya está. Último cambio. A más es la que tenemos entrenada en realidad. Bueno, pero espérate que igual empatamos, eh. Con ella Bauer. O Bauer la pone arriba. La van corta Dokure. Recibe O'Donnell. Que juega a la izquierda para Clemens. Van y gol, tío. Qué pena, eh. Hay que seguir trabajando, chicos. Bueno, animamos a los chavales. Y a seguir trabajando. Rivales difíciles y mala suerte al final, ¿no? ¿Qué pasa? Deku, muy buenas. Hay que seguir ahí, tío. No queda otra que avanzar, eh. El equipo de los empates, macho, somos nosotros, eh. Increíble, eh. ¿Por qué no metes al organizador más centrado en vez de al costado? Porque de esa manera, digamos que estoy cubriendo el lado que Jurado deja libre por estar de extremo de ataque. Que se va a abrir muchísimo. Y porque el delanterío interior, en principio, entra por aquí y cubre esta zona. Más que nada es un poco por eso. Y porque además el todocampista entra por este lado y aprovecha el hueco. Es un poco por eso en general, ¿no? Bernard Descans. Vamos a darle ahí tres días. Pero que están jugando bien, tío. Si es que no... Falta de las medias. Menos el Gordon este. Acaba de llegar y está espesito. El resto está prácticamente en el 7 de media. Están jugando muy bien. Lo que pasa es que hay que entrenar. Es lo que hay. Hay que entrenar y tirar para adelante. Ya llegan a resultados mejores. Lo que no hay que hacer es volverse loco. Yo estoy viendo cosas positivas. Así que me quedo con eso. Al menos no perdemos. Y estamos luchando todos los partidos. Lo que nos falta es tener más solidez arriba. Pero bueno, no nos lo va a dar un cambio. No tiene por qué dárnoslo. Nos lo va a dar, pues, entrenar más y ya, tío. Así que poco a poco. Ahora tenemos entrenado al ataque. El primero de la temporada. Así que bueno, a ver si le sacamos partido. Contra un rival a priori bastante débil. Así que a ver qué tal, ¿no? ¿Qué pasaron? Pues un cedido que hemos pillado, tío. Nuevo. Ricci lesiona dos días. El alemán que justo íbamos a cerrar el fichaje en el episodio pasado. Pues ha venido cedido. Bueno, algún momento por ahí de forma debería permitir a Dokure ir con la selección de su país. Viene el MK Dons luego. Ahora vamos a pillar una buena rachita, tío. MK Dons, Cardiff, partidos en casa. Antes el Notts County que es recién extendido y ya le está costando, se nota. El MK Dons también es recién extendido. Y ahora vamos a pillar un buen ritmo ahora, tío. Yo creo que sí. El Cardiff creo que no era recién extendido. Así que igual lo que hacemos es titulares, suplentes titulares. Para forzar titulares contra el Cardiff y suplentes contra el MK Dons que es en casa. Van últimos y creo que es donde más caña podemos dar. Y ganar aún con suplentes, ¿no? Así que a ver qué tal. No he mirado si éramos favoritos para este partido. Echarle por ahí el ojillo. Somos favoritos. Eso es. Elogiamos a Gibbons. Critico a Joy Kelly. Y se viene ese Notts County a por ello, ¿eh? Derby Leeds. Y por ahí está el partido. Vamos para allá. Vale, por aquí de cara al encuentro. En principio íbamos a poner full titulares. Tantos perfectos. Te enseña ahí el jugador. Ahí lo veis. Para los que acabáis de llegar. Este es el alemán de 22 años. Va a entrar profesional y es una bestia. Segundo delantero. A ver qué tal, ¿no? Vale, la familiaridad brutal. Pues venga. Al turronazo. Gordon es el que todavía está falto de ritmo. Pero vamos. Que es cuestión de tiempo, ¿no? ¿Ya sabes quién vamos a elegir en el 24? Uf, qué va, qué va, qué va. No sé ni cuál voy a elegir en la beta. Así que imagínate. De momento, Plymouth. Chicos. A mí cuando juego partidas y eso no me gusta pensar en la próxima. Pues como que si no, no disfruto de la que estoy jugando ahora. No creo que sea Inglaterra. Eso de seguro. Porque me apetece variar a otro sitio. Pero bueno, ya se verá. Tampoco le doy vueltas ahora mismo, ¿no? Ahora tope con los peregrinos. Flitz Patrick para Glatzel. Penetra Glatzel. Remate y gol. Ay, tío. En serio, tío. Holy shit, ¿eh? Cómo arranca esto, ¿eh? El chiste malo de la sale. Madre mía. Deque espectacular, ¿eh? Bueno, pues hemos empezado de lado, tío. Voy a meter positivo. Y voy a pedirle más. Aquí sí quiero meterle un poquito más de caña. Tenemos jugado otra vez en contra, ¿eh? Diálogo que la juega el segundo palo. La saca Williams. Glatzel que la gana. Ahí está el autor del único tanto en el partido. Glatzel remata arriba. Como tenemos más del 60% de posesión, vamos a meter ofensivo aquí, ¿eh? Y voy a... Iba a animarles. Vamos a ver esta jugada qué tal, tío. Ahí está Brown. Intentaba pelearla en el área del Plymouth. Está con amarilla de Ocure, ¿eh? Cuidado con eso. Glatzel la vuelve a ganar. Remate y gol. Bueno, pues Glatzel es Jesucristo, ¿no? No nos hemos enterado, tío. Increíble. Bueno, pues nada. Abroncamos. Ahora cuando se pueda, ¿no? Glatzpatrick para Endao. Y es partido fuera de casa, eso sí. Contra un recién ascendido. También es cierto que los recién ascendidos llegan y suelen empezar increíble, ¿no? Por la motivación y del rollo del ascenso. Pero, pero tío, 2-0 aquí que parece que no sabemos jugar al fútbol, ¿eh? Bernard con Mayer. Ahí la juega ya en cortito Mayer parado curé. Otra vez el centro campista con Rhys Williams. Balón a Bernard. No está cuajando muy buen partido aquí. Es Carboni el que avanza. La cede a la banda izquierda para Jurado. Ahí penetra el extremo. A ver si logra meter un centro. Juan corto para Dixon. El capitán con Carboni. Carboni que penetra. La puede pegar. Remate y la saca Maynion a córner. Vaya paradón, tío. Pablo Iñez no está muy allá en este partido. También hay que decirlo, la verdad. Igual podría haber hecho un pelín más, pero bueno. Sí, es el derbi, juraría. Bueno, remate que va a las manos del portero. Tampoco es un derbi muy destacado ya, pero antaño lo fue, ¿no? Quizás un derbi que en full manager sería como olvidadizo, ¿no? O el pasaje de las temporadas, ¿no? De estos que se pierden, ¿no? Voy a decirle que son mejor de lo que están demostrándolo. Y, bueno, tengo por ahí a Dixon nervioso, tío. A ver el resto del equipo si se ponen las pilas, tío. Dixon, míralo, nervioso, perdiéndola. Pete Harris para Brown. Habrá que ver al Glatzel ese lo malo que es, tío. Seguro que es malísimo, pero nada. Juega el partido de su vida y ya estaría, ¿eh? Y nos ha aniquilado en un momento, ¿eh? Y Carboni penalti. Vamos. No había por dónde cogerle este partido, ¿no? Vamos, Pavlovich. Tío, es increíble, ¿eh? Voy a broncarle, macho. ¿Qué es esta mierda? O sea, chavales. Ya está la broma, ¿no? El alemán que no se entera todavía. Burki que la gana. Ahí se la quita de medio. El alemán que estuvo cedido. No sé si llegasteis a verlo. Dos años en Inglaterra. En el Westbrook y en el Barley. No sé si habrá aprendido el idioma. Supongo que sí, ¿no? Por tiempo, tío. Es otro, digamos, punto en contra. Que los cesiones ya sabéis que no podéis mandarle a cursos y tal. Es un poco mierda eso, pero bueno. Perth Harris deberían de permitirte mandarle un curso. No sé por qué no te dejan. Ahí sigue Glatchel. El ocho que penetra una vez más por la banda derecha. Huecazo que hay allí. Hace lo que le da la gana. Remate y arriba, tío. Qué desastre, tío. De partido, ¿eh? Voy a pedirle más de nuevo. Voy a hacer cambios, tío. Madre mía, tío. Este partido, ¿eh? Carboni por fin. Frustrado este hombre. Vamos a cambiarle por Asconi. Sale. Gol del Plymouth. Vamos. Hombre, menos mal, ¿eh? Menos mal porque vaya tela. Va a entrar Ibrahimovic, organizador. Y sale también... No, este no va a salir. Va a salir... Llevo a delantero avanzado. A ver qué tal. Bueno, metemos uno de córner. Ahora he dicho que era un penalti en un partido con otro de cero. Pero luego, el desigualado no para ni uno. Bueno, tú sabes. A ver, penalti es el primero que para. Al final eso es un poco lotería, ¿no? Pero está parando. Está jugando muy bien, ¿eh? Aún así, viene bien, ¿no? Al final, que juegue como juegue. Se le va a vender igual. Pero que, coño. Que no está haciendo tampoco tan mal, ¿no? Está jugando mucho mejor la temporada pasada, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llegamos, ¿no? Otro partido que vamos a no ganar. El Notch County que nos lo explica, tío. Año duro, ¿eh? Año duro donde los haya, ¿eh? Estamos ahí con nueve puntos, tío. Y ya no hay tanta excusa aquí de... No, es que... La verdad que no... Lamentable esto, ¿eh? Lamentable esto, ¿eh, tío? Muy lamentable, tío. En dinámica, reunión de equipo. Quiero asegurarme que nos vemos abajo. Ahí está, reaccionan bien. Pero la verdad que no puede ser, ¿eh, tío? ¿Y qué pasa aquí, tío? La plantilla descontenta, ¿por qué? ¿Creen que nos está jugando como se debería? Pues para Vilar. Nuevo plantamiento táctico, les hemos dicho por ahí. Ya os digo, si es que me mola el enfoque que tenemos, parece perfecto, tío. Pero no, nos pillan, ¿eh? Nos pillan, ¿eh? Voy a meter a adelantarse y... Y a forzar el que jueguen por dentro, tío. Con el recuperador y demás. A ver si puedo poner yo a este tío. A ver si yo a este tío le dejo caído aquí dentro. Me genera problemas por este lado. Voy a probarlo metido un poquito más hacia el lado. A ver qué tal, ¿eh? Sí, solo un par de victorias y ya está, tío. A lo mejor metido un poquito hacia el lado. Con el delantero interior puede haber conexiones. Vamos a ver qué sale, tío. A ver, este partido se va a ganar. 100%. Vamos, ya me jodería que no se ganara. Aún así voy a rotar un poco, ¿eh? Porque quiero forzar titulares contra el Cardiff. Para ver si podemos rascar ese partido en casa también, ¿eh? Pero luego vendrán los partidos fuera de casa. Y cuidado, ¿no? Por aquí Williams League por la semana. Hemos tenido por ahí beneficios este mes. Menos mal. Norwich. Pero también es por la venta de Tomás. Y que no hemos fichado a nadie. Más allá de la cesión, ¿no? Entonces, bueno. Se entiende un poquito por ahí, pues, la... Lo que hemos sacado, ¿no? Nos cambian de fecha al Crystal. El ambiente no es muy allá. James Simpson nos traen por aquí. Que no hay fruta de grandes partidos. Fuera. Y nos iríamos al partido contra el MK Donos. Este es el que hay que reventar, ¿eh? Pues no están muy cansados. Pero ya os digo. Leonidas sale. Rhys Williams por Criswell también. Guiay se queda. Carboni. Bueno, cambiamos entonces a este. Y me llevo a Joy. Dejo ahí alguno que otro. 95, 95. Vale, entra Ibrahimovic. Entra Rachid. Y vamos así. No quiero tocar nada más. Suficiente. Yo creo que entre lo que hay de cara al siguiente encuentro podemos poner, pues, eso. Buenos equipos en ambos partidos. Así que venga, darle caña. A ver si ganamos este, tío. Que no vea la Rachida, ¿eh? A ver si suerte va. Con todo equipo. Vamos para allá. A ver si el Gordon este se centra rápido, hombre. Ibrahimovic que la meta la hoy al remate. La saca Tripp. Reynoso la prolonga. Escuero gana Meijer. Leonidas con Criswell. Atrás para Stevens. Ahí está Criswell de nuevo. En corto hacia Stevens. El 24 con Leonidas. Do Curé para Leonidas. Ahí está Rachid. Penetra el francés. Juega por dentro al alemán. Ahí está. Primer golito del nuevo 10 del Plymouth. Lo hace Gordon. Lo hace el equipo local. Ahí está, tío. Menos mal, hombre. Por fin. Eso es. Joder, ¿eh? Voy a meter positivo, tío. Voy a echarle Walsh. Ya que no tenemos la línea tan adelantada ahora. Vamos a meterle el positivo. A ver qué tal, tío. Ya que tenemos mucha posición también. Pues la aprovechamos, ¿no? Bueno, empezamos a ascender ahí en la tabla. Igualmente estamos a 5 del Crystal Palace, que será el rival que nos venga después del partido del Cardiff. Amarillo por ahí para un jugador del MK Dons. Seguimos dominando. Y se nos lesiona Mayer, tío. Qué mala suerte. Esperemos que no sea grave. Siempre tiene que haber alguna cosilla chunga, tío. Pero bueno, es lo que hay. Les digo que estoy encantado. Tampoco reacciona muy allá. Y vamos a la segunda parte. Stevens con Gordon. Ahí está Ibrahimovic. Para Criswell. La mueve el Plymouth. Ibrahimovic con Stevens. Ahí la busca larga para Gordon. Ojito Murray que no puede sacarla muy bien. Se complica ahí la vida y complica su equipo. Y a punto estuvimos de meter el segundo. Ya os digo, creo que Gordon abierto puede hacerlo bien, tío. Bueno, ojalá, eh. Dixon a la banda para Ibrahimovic. Aparece el delantero. Hasta el final que llega Ibrahimovic. Se la pone a Gordon. ¡Y gol! ¡Vamos! ¡Esa era, chaval! Vamos ahí. Qué buena, tío. A ver, es el MK Dons, eh. Que están en la mierda. Pero ya tocaba ganar. ¿Qué pasa, Nomo? Muy buenas. Ya tocaba, tío. No me jodas, hombre. Bien. Ahí falta indirecta. Ahí está Ibrahimovic que la pone al segundo palo. Dixon. La saca la defensa. Ahora, Asconi que recibe. Larguísimo el control. La acaba perdiendo. Espero que no haya contragolpe ahora para ellos. Porque me da a mí que igual sí, eh. A ver si hacemos un partido impecable, tío. En todos los sentidos, ¿no? A nivel de defensa y ataque. Sería brutal, tío. Tocado Gordon. No me jodas, hombre. Por Dios. A un partido bueno que estaba haciendo. Bueno, pues le cambiamos rápido. No vaya a ser que vaya peor. Vale, vamos a meter a Rachid por medio. Isaaco por aquí ha jurado. Carboni por Kelly. Y Criswell por nadie. Porque en verdad Criswell es suplente, tío. Quizá do curé por Morton y les cambio de lado. Y confirmo. Hago ahí los cinco cambios ya. Y ojalá lo de Gordon no sea grave, macho. Porque sería una mierda. Mira que los hemos ido poniendo poquito a poco y tal, eh. Murray Campbell arriba. Pero claro, estaba haciendo el partido de su vida. Y ahora esta gente, pues, ha cabreado. Barnes con Hart. Ahí está Mikko con Tripp. Tripp por dentro para Hart. Penetra, remata. Pavlovich tapona. Grande, eso es. Vamos. Criswell se nos muere, pero ya os digo. Había cambios más importantes pensando ya en el partido del Cardiff. Y como Criswell no lo va a jugar, pues... Que se aguante. Ahí estaba la entrada fuerte. Jurado legal. O sea, que van de portería para el Plymouth. Ahí está Anderson, que la busca hacia Tripp. Atrás con Anderson de vuelta. Conecta atrás ahora para su portero Collins, que mete un pelotazo arriba. Sabó la gana de Leonidas con el pechito. La pone a Schoen. Y este con Kelly. Kelly para el paquetazo. Atrás de nuevo para Kelly. En corto hacia Schoen y este con Morton. Filtra hacia Yeboa. Tapona increíble el Murray este. Aleviosu. Para O'Brien. Ahí está Campbell. Le da unos 20 partidos. O'Neill la gana por arriba. Recupera a Tyler. La busca larga para Yeboa. Que rompe la línea defensiva. Remate y golazo. Por fin, tío. Por fin metió gol. Ahí está. Qué bien el delantero avanzado en la segunda parte. Yo creo que Yeboa realmente puede aprovechar mucho eso. Pues estarán más cansados los rivales. Y el delantero fresco encima. Yo creo que puede hacer mucho daño. Así que creo que es una gran decisión. El haber puesto segundo. Y luego el delantero para romper también un poquito su estilo. De intentar frenarnos. Ya era hora. Llevó a hijo. Ya era hora. Jurado. Sigue el partido. Ahora por el foro Micha. Ahí está Morton con Ibrahimovic. Criswell recibiendo. A Juan Corto para Morton de nuevo. Este con Asconi. Rasita y al pie Rachid. La busca larga para Ibrahimovic que aparece. El pase no fue el mejor. Y espérate que se lían. Espérate que se lían. Jurado se aprovecha. Presión alta brutal del mexicano. Y 4 a 0 que se vino. Eso es, tío. Qué bien, eh. Y metemos 4, tío. Facilito. Y han jugado bien dentro del caden. Han tirado 9 veces. 6 a portería. Pero ya está, tío. La pelotita han querido entrar. Y hemos ganado. Así tienen que ser todos los partidos, macho. Pero bueno. A ver, ¿no? Tyler. Ahí va el 5. Remata. Bueno, llega a meter eso ya, Tyler. Se cae al estadio, eh. Jurado. Puede ser ya la última. Faltaba un minutito. Ya le han añadido para el final del partido. Martín la cambia de lado. Ese balón que le va a Ibrahimovic. Ahí la atrás hacia Stevens. Balón a Morton. Recibe y toca a Ibrahimovic de nuevo. Envío arriba para un llevó a que a punto estuvo de llegar, eh. El Mk2 no sabe por dónde le están viniendo, eh. Literal. Si rinde bien el alemán, le podríamos poner mote. Yo digo uno regulero el Pfizer, eh. Madre mía. Te cogi y te vacuna. Balón ahí. Qué barra chif. Muy bueno. Y final. Vamos ahí. Eso es, tío. Oye, muy bien, Pablovich, eh. 8,2. Nada, partidazo, tío. Muy contento. Así que jugar siempre, tío. Ojalá, eh. Porque tendríamos ya el ascenso más que logrado. Pero bueno. Poco a poco, tío. Poco a poco. Ahora toca otro partido contra un rival en casa. Ese Cardiff. Que habiendo reservado lo que hemos reservado, creo que se pueden venir cositas, ¿no? Y aquí nos han cambiado el partido de fecha. Pues bueno, ya planificaremos esto. Se lesiona casi un mes ahí Mayer. Lástima. Y este tres días. Menos mal que no es grave. Al final no sabían ya cómo parar al Gordon. Han metido ahí de patadas. Probablemente que flipas, ¿no? Bueno, pues momentito de guardar por aquí. Justicia ahí, eh. A subir puestos. Eso es. Poquito a poco, tío. Poquito a poco porque, joder, eh. Hace falta. Víctor Sánchez, eh. Ex del Deportivo, ponía por ahí, ¿no? No va ahí el Chandita, ¿no? Vendría el Cardiff ahora, señores. Pero partido que veremos. ¿Ya cuándo? En el siguiente episodio, chavales. De momento, pues bueno. Un día difícil. Jugamos en el día de hoy desde el Birmingham, creo que ha sido. Hemos jugado bastantes partidos, en realidad. Así que nada. Sienta a ver qué tal contra ese Cardiff. Middlesbrough también en casa. Pues nos han cambiado de fecha algunos partidos que veremos luego a ver cómo lo gestionamos. La parte buena es que estamos fuera de Carabao, así que por ahí igual pues lo paliamos un poco. Pero bueno, parece que empezamos a rendir mejor. Así que ojalá la cosa siga así. Pero yo antes de nada pongo positivo porque me ha animado. Like, comentario, mucho apoyo. Soy mi Insta, también en Ex. Y nos vemos en la próxima, chavales. Chao.